Vamos, junto, 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 con lugares, los ángeles barricanos, bienvenidos. ¡Gracias! Señoras y señores, llegamos hasta Itatí, Corrientes. Está llegando la peregrinación desde San Luis del Palmar, que salió ayer, 8 de la mañana, con un breve descanso en la ruta. Está llegando, acompañado por los bomberos, la policía, el personal de salud que los acompañó a lo largo de estos kilómetros para llegar a la casa de nuestra mamá María. Están llegando en este momento todos los peregrinos. Música Chavamé, Zapucay y el Río María, es lo que se escucha aquí en el pueblo de Itatí, Corrientes. Música Chavamé, Zapucay y el Música Chavamé DIDO. Música Chavamé, Zapucay y el que se escucha aquí en el pueblo de Itatí, Corrientes. Música Chavamé. Música Chavamé, Zapucay y el que se escucha aquí en el pueblo de Itatí. esta llegada bendición del padre de Pijano personal de seguridad ahí podemos ver al intendente de San Luis también llegando junto arriba, arriba, arriba bienvenidos a los amigos a los amigos de distintas acciones primera, segunda, tercera cuarta, quinta y sexta sección el departamento de San Luis ahí vamos a ver el reinojado 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 ¡Viva San Luisito! Lugar por favor, le damos lugar a favor. Ahí podemos ver cómo está llegando el pueblo de San Luis, acompañado a los santos patronos. ¡Viva San Luisito! ¡Viva San Luisito! Lugar por favor, les pedimos a todos dar un poquito de lugar a los peregrinos. Le abrimos camino para que puedan llegar a la Basílica de Nuestra Señora de Itatí. ¡Viva la Virgen de Itatí! ¡Viva San Luisito! ¡Viva San Luisito! ¡Sagrado corazón de Jesús! ¡Viva San Luisito! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Gracias por ver el video.